Este punto y bueno, creo que se dieron de una manera muy buena cuando nos defendíamos, así que que bueno, es muy importante, pero si estamos aquí en el lugar. ¿Qué diste el goleador? Bueno, la verdad que fue un córner que me quedó ahí en el ataque, así que bueno, muy contento también en la tendencia del tipo y que me parece un atajo. ¿Crees que le falté igualmente a los equipos? No, creo que estuvimos muy tranquilos, no nos desesperamos cuando vino a entrar a la pelota, pero bueno, eso fue la calma y bueno, cuando entró a la pelota, después lo tuvimos que aprovechar y lo tuvimos que ver. El primer gol en primera.